¿Sabías que existen ejercicios corporales que nos permiten ejercitar la parte más importante de nuestro cuerpo, que es el cerebro? Es la gimnasia cerebral que nos permite crear nuevas conexiones para mejorar nuestra calidad de aprendizaje. Desde hace varios años, los futuros docentes de la Escuela Normal Superior de Caldas en Manizales implementan esta técnica para que sus estudiantes puedan crear y desarrollar también todo su potencial. Hace poco comenzaron a utilizarla en estudiantes con discapacidad para estimular en ellos la generación de nuevas conexiones que les ayuden en su proceso de aprendizaje. Una bella historia que los invitamos a conocer. La gimnasia cerebral es una técnica, una estrategia creada por el doctor Paul Denison y su esposa y vieron que esto les estaba dando resultado a nivel de todos los ejercicios que se practican en ella. Estos ejercicios de la gimnasia cerebral ayudan a optimizar primero todo el potencial que tenemos en nuestro cerebro y a no dejar que sea solamente un lado el que esté operando en cualquier momento o cualquier circunstancia que se esté haciendo en el aprendizaje, sino que se utilice todo el cerebro en el mismo momento, potenciándolo e integrando los dos hemisferios cerebrales a través de los ejercicios que esta estrategia conlleva. Implementamos la música dentro de esta experiencia significativa también de la gimnasia cerebral porque pienso que es una maravillosa herramienta para potenciar el cerebro. No es cualquier tipo de música, es una música que pertenece al periodo barroco, del tiempo lento y genera un estado en el cerebro, o sea, genera la mente alerta y el cuerpo relajado, que es el estado óptimo para poder aprender mucho mejor. Entonces, iniciamos con una rutina que son los ejercicios de la gimnasia cerebral activa donde el protagonista es el movimiento. Si me muevo, aprendo y aprendo de una manera mucho más rápida y más divertida. En la Escuela Normal Superior de Caldas contamos con el programa de formación complementaria que es un programa que prepara a los estudiantes para ser los futuros maestros. En este momento, las estudiantes de tercer semestre se encuentran en su práctica pedagógica y se escogió el contexto de las necesidades educativas especiales porque pensamos que es muy importante a nivel institucional brindarles estos espacios a nuestras estudiantes para que ellas se vayan dando cuenta todas las poblaciones que existen y con lo que se van a encontrar cuando ellas salgan a ejercer su profesión ya de maestros. Bueno, la importancia que tiene este proyecto de gimnasia cerebral liderado por la profesora Alba Rocío influye en nuestras prácticas pedagógicas en la medida en que integramos los dos hemisferios cerebrales y hacemos que los niños estén más dispuestos para recibir aprendizajes verdaderamente significativos. ¿Qué tan difícil es? Hay ejercicios que al principio aparentemente son muy complicados, lo digo por experiencia propia, pero ahí es cuando uno se da cuenta que el proceso sí está funcionando porque al final uno ve que termina, o sea, lográndolos hacer y de forma exitosa. Entonces en estas aulas vemos nosotros este tipo de niños que tienen este tipo de discapacidades, personas por ejemplo o estudiantes o niños que tenían problemas de dislexia, que tenían problemas de aprendizaje, de pronto algunos problemas de atención y vemos cómo esa gimnasia cerebral ayuda a mejorar un poco el nivel de concentración, el nivel de atención, la parte motivacional que es muy importante en estos niños. En este momento estamos realizando el ejercicio de garabateo doble. Consiste en que los estudiantes escriban con la mano dominante y no dominante al mismo tiempo con diferentes colores, al ritmo de la música. También realizaremos una actividad de atención y además de eso también se realizará una actividad de disociación. El objetivo es integrar ambos hemisferios. ¿Por qué? Porque cada uno toma una función, pero no trabajan en conjunto. Si ambos hemisferios trabajan en conjunto, los niños se pueden desempeñar mejor en otras materias o áreas. ¿Ustedes se acuerdan ayer que escuchamos un cuento muy lindo que nos presentaron un nuevo amigo? ¿Cómo es que se llama? ¡Cerebro! El cerebro, muy bien. Bueno, pues los niños de inclusión realmente son unos niños que tienen unas capacidades excepcionales. Hay que llegar a descubrírselas y a potenciárselas. Entonces es muy gratificante y es muy necesario uno tener esa experiencia con niños de inclusión porque lo va formando también a uno como maestro, le va haciendo ver de las diferentes maneras que hay para enseñarles a ellos, para aprender de que no necesariamente tienen que estar con las capacidades de los niños en un aula regular, sino que ellos también aprenden de que con ellos también es necesario aplicar muchas cosas que les van a servir para su aprendizaje. Yo pienso que el pensar en nuevas estrategias que trabajen la inclusión o de crear nuevas estrategias que apoyen esta labor, sabemos que es una labor dura, que el maestro de hoy en día se enfrenta en un aula a diferentes formas de ser de los niños, diferentes formas de aprender. Entonces yo pienso que con estas estrategias, pues es una ayuda para el maestro el poder optimizar su tiempo, que no se desgaste tanto en su proceso de enseñanza y que los estudiantes a la vez disfruten de lo que se está haciendo en el aula de clases. ¡Gracias!